Cristian Galvez decidió tener un gesto significativo hacia los padres de Almudena Cid después de su divorcio. Después de anunciar su separación, el presentador de Midiest España no dudó en escribirles una carta a sus suegros. En diciembre de 2021, los medios españoles informaron que después de 15 años juntos, incluyendo 11 como esposos, esta famosa pareja había terminado su matrimonio. Sin embargo, dos meses después de que esta noticia se hiciera pública, Cristian Galvez y Patricia Pardo revelaron su inesperada relación a través de las redes sociales. Utilizando una imagen de rosas rojas, el madrileño escribió en Instagram, Paso a paso, se hace el camino. Son rosas, florecerán. Luego de esto, algunos miembros de la familia de Almudena Cid optaron por hablar. Confirmaron que esta ruptura los tomó por sorpresa. Afirmaron en la revista Semana que Almudena fue dejada de manera sorpresiva, sin explicaciones, algo que para ellos, tiene una razón. Al conocer algunos detalles sobre la relación entre Cristian Galvez y la gallega, algo no encajaba para ellos. Los padres de la deportista sugirieron que la relación de Cristian y Almudena podría haber comenzado antes de que él se separara de su hija. En respuesta a esta acusación, el presentador de televisión decidió escribir una carta a sus suegros. Según se informó en marzo de 2022, Cristian Galvez se comunicó con los padres de su exesposa a través de una carta, según el periódico ABC. Fuentes confiables revelaron este gesto positivo del presentador hacia sus suegros. Luego de mantener una buena relación con ellos durante 15 años, Cristian Galvez deseó despedirse adecuadamente. En la carta, escrita a mano, explicaba las razones detrás de su decisión de separarse de su hija. También aprovechó la oportunidad para agradecerles por los momentos de complicidad compartidos. A pesar de la difícil situación, el escritor madrileño deseó un futuro feliz y armonioso tanto para ellos como para Almudena Cid. A pesar del complicado divorcio, Cristian Galvez está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Ha logrado lo que tanto deseaba, formar una familia. A finales de julio de este año, Cristian Galvez y Patricia Pardo compartieron dos noticias importantes en sus redes sociales. En primer lugar, celebraron su primer aniversario de bodas de manera sorpresiva, compartiendo imágenes significativas y emotivas. La noticia que dejó a todos sin palabras fue la revelación de que están esperando su primer hijo juntos. La vida no podría habernos dado un mejor regalo de aniversario al añadir una nueva estrella a nuestro campo. No podemos estar más enamorados y felices mientras esperamos a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta hermosa noticia.